¡Hey! ¿Cómo estáis, chavales? Aquí, con Joaquín, ¿Pero Luda? Pues hemos dicho, si vamos a ver el top 20, vamos a grabar un vídeo, hombre, no os vais a quedar sin vídeo, de Victoria Magistral, de la temporada 10, el nuevo pase, y mucho más. Joaquín, unas palabritas. Ya estoy. ¿Suscribiros a J-Cordi? ¡Hey! ¿Vale? ¿Han revivido uno? ¿Qué es lo por la nota? Y también, llevamos buen loot, y hemos dicho, pues vamos a grabar, ¿no? ¿Joaquín? Bueno, buen loot tampoco, no, buen loot tampoco, bueno, yo llevo, eh, fusil, son fusil, what the fuck, fusil gris, escopeta de combate azul, y su fusil, eh, gris. Ya, 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 ya. Él va a ir a trabajar. Ya. que han sacado si eres de la temporada 2 te dan el unicornio si lo tienes de la temporada 2 y puedes caminar con el pero tu tienes el unicornio ese pico tienes ese pico el del unicornio este tambien tambien te puedes andar este era el brisal hostia el punto ha habido ha habido ha habido eh no va se me ha habido hacer la interno Joaquín que más las he echas no yo soy jkobi porque aun no te habéis enterado el punto ya ves y ahí haciendo ojo que hay un robot de estos cuidadito con esos chabuelos que os puede reventar la cabeza porque eso hace mucho daño a ver pero también es un poco tonto porque si te hacen daño y tú te sales pum esta muerto bueno te quita de vida top 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 9 hay que matar al de esto eh vale top 8 para que no nos mate tío es que es fácil matarle porque le das arriba a su cabeza y ya le das ya si es como una torreta quedarle arriba vale eh déjale que se peleen déjale que se peleen porque esta el robot esta el robot déjale que se peleen nos vamos con grieta ah no vale si nos vamos con grieta llevo 900 llevo 900 de match voy a portarte los match para todos los que estéis viendo el vídeo yo llevo 811 vale vale no vamos vamos a no no vamos con la grieta si si y donde nos vamos al punto si si al punto al punto ya ya pero donde nos situamos eh si por ahí por la montaña por la montaña por la montaña ah que asco en la tormenta ya ves que caca ya ves pero mejor esto que mejor esto que te den un franco un francazo no en una en esta montaña así de no la altura no estoy gente va es verdad pues no sé por si son nubis eh son nubis si quieres vamos eh muerto vale bueno levantarlo vale la herramienta no me sale que hay un cofre vale nos queda poco eh por una de vida la tontería me sale vale el punto está fuera tengo la tengo la oxpad osea tengo lanzadera si tengo lanzadera eh ha sido fácil matarle ya ya te he dicho es que es un nubi vamos a reventar todos los árboles es que estaba aquí entonces como no me había visto que iba a poder es que también tenía pinta de ser un nubi eh para tener más visión vamos a reventar los árboles para tener más visión hay un nubi hay un nubi por ahí eh un nubi un nubi por ahí hay que tener cuidado que no nos suban no no hay piña hay piña por el nubi por el nubi voy a tirar granadas vale eh casi llegan uy un francazo un francazo un francazo un tómate vendas es como el mejor botín vale te cubro te cubro tu toma es que lo malo de esta posición es que es que llevamos yo llevo lanzadera eh nos tapemos por aquí vale eh vale quiero que no lo sean vale vale que pasa nos han tirado nos la han tirado cuida que la gente tiene franco eh claro nos vamos al punto con lanzadera la pongo vale vamos donde están ellos no 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 vale no te lo juegas ven aquí ven aquí no 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 yo me piro eh pero vampiro voy a coger más la tormenta quita eh aunque parezca que no voy a cobrar eh y vamos aquí y hacemos esto mira hay dinero que quieres coger cogerla como una forma como una forma de que no quieren aquí espera que cojo más y tienes que no se va a editar en esto qué y aunque son las mismas personas ya dios tiempo de rayado vamos con el libro yo creo que es lo mejor que ahora no sé vamos por detrás vamos por detrás tiene una lanzadera más no pillamos el esto a ver si la verdad vale vamos cada hora se están mirando uno se están mirando corre corre ahora lo mejor vale buscar es car es car 104 un poco de manda con porque asco dan la gente creo que tengo la un spot pero 1 pero creo que la fuente de este perfil o tranquilo vale voy a mí a un lado mundo a por el otro lado tío estoy super tocado tiene vendas si no me da me lo mejor ahora también vendas a la 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 tengo que saber yo da igual voy a punto y bueno chavales adiós